Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador también fue implacable con Felipe Calderón. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Muchos dirán, eso ya hace mucho. ¿Cómo ahorrándose con austeridad republicana más de dos billones de pesos le presta atención a la pensión que tenía Felipe Calderón? Bueno, pues para que vean el nivel de saqueo, el nivel de sinvergüenzada que había en la clase gobernante, en la clase del poder en México antes de que llegara la cuarta transformación. Estas son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que exhibe a Felipe Calderón porque recibía una pensión mayor a los expresidentes de Estados Unidos. Era a nivel mundial, si recuerdo bien, corríjanme si estoy equivocado, el presidente o expresidente que tenía una pensión más grande en comparación a otros líderes mundiales. Hágame usted el favor. El que nos dejó bañado en sangre el país. Eso sí es repugnante. Vea y escuche. Todo esto está completamente distinto, porque yo neto, como se comentó ayer, gano 130. Esto significa como un millón 800, pero en bruto deben de ser como tres millones, cuando mucho. Y aún con los amparos, de todas maneras ya no se gana lo mismo en el Poder Judicial. Y había en el Poder Judicial gastos que ya no existen. Por ejemplo, ministros tenían gastos para sus domicilios, trabajadoras domésticas y otros gastos. Todo eso ya se ha venido quitando. Comparativo de las pensiones. Miren, estas eran las pensiones que recibían los expresidentes. Calderón número uno. Y no sólo Calderón, es el tiempo, por eso se pone a él, porque en ese entonces Bush, estos son 54 millones anuales total de pensión. Bush tenía 22 millones, Sebastián Piñera, de Chile, 10 millones, Brown, de Reino Unido, 3 millones 859, Colombia, Uribe, 2 millones 460 mil, y Aznar, de España, 2 millones 166. Todo eso ya no existe en el caso de nuestro país. Yo no entiendo. Además, lo que decía antes de exhibir la pensión que tenía Felipe Calderón como expresidente, magistrados, gente privilegiada que le pagábamos hasta la señora que les ayudaba en la casa. Bueno, pues qué carambas, en qué país vivían, qué país no veían de estos millones de pobres que ahora le reclaman al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Estos no tienen vergüenza. Bien dice mi papá, hay que ser coches, pero no tan trompudos. Y estos sí que son trompudos los que siguen suspirando por lo que tenían, querida Carla. Bueno, pues esta revelación sin duda viene también en el marco del anuncio que hizo el presidente sobre el paso ya de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Hay una intención del ejecutivo para reducir todavía más lo que tiene que ver con gastos suntuarios, con viajes. Y nos hemos dado cuenta que el ahorro, pues sí, es significativo. Al inicio del sexenio, pues se burlaban mucho de que cuánto podían ahorrarse. Y pues efectivamente este tipo de acciones tienen claro que esta cualidad, digamos, para la eficiencia del erario público, pues para poder tener los programas sociales y toda la infraestructura que se está haciendo en el país. Pero también tiene una cuestión más simbólica. Recordemos, el presidente es un férreo profundo y muy abierto en su filia, digamos, por Benito Juárez. El gobierno juarista, pues también se caracterizó por este tipo de medidas, pues ante la suntuosidad que en su momento representaba el segundo imperio. Nada más y nada menos. Y por eso también yo creo que el exceso, la avaricia incluso, la utilización del Estado y de los bienes que son de la nación para fines personales, que a fin de cuentas, pues ejecutaron los que siguieron e implementaron el modelo neoliberal en México, iba de acuerdo con esa doctrina, era utilizar al Estado para fines privados. Y eso revertirlo, pues tiene que ver con este nuevo modelo en el que se está planteando la transformación y el cambio, digamos, a un Estado de bienestar. Yo justo estaba hoy también muy atenta a los memes y a las, pues estas opiniones, ¿no?, de opositores, y pues no cesan en esta idea mal entendida de la austeridad republicana, porque, por ejemplo, repiten una y otra vez el inquilino de Palacio y poniendo incluso fotografías del presidente Andrés Manuel en Palacio Nacional, como si eso fuera suntuosidad y fuera contrario a la austeridad republicana, o en este caso a lo que se viene, que es la pobreza franciscana. No entienden que una cosa, pues son los recursos públicos, el patrimonio incluso de la nación y otra, que eso implique llevárselo para su vida privada, para sus cuentas privadas. Es insostenible, pues, que sigamos manteniendo a estos expresidentes con estas cuentas millonarias. Y, además, yo me quedaba pensando recientemente que falleció el expresidente Luis Echeverría, pues el señor terminó repudiado. ¿Cuánto dinero le estaban destinando, por ejemplo, a personajes como este? A sus 100 años muere, casi nadie se atreve a felicitar a las condolencias de su propio partido. Y, pues, en el caso de lo que devela el presidente López Obrador, pues se trata de un personaje, Felipe Calderón, pues a quien le debemos el derramamiento de sangre, que todavía sigue ahí buscando influir en la política. Su esposa, pues, está en la Cámara de Diputados, son influyentes. Entonces, es insostenible y me parece que, como siempre, ¿no? El presidente Andrés Manuel mostrando, pues, este tino político también para revelar este tipo de información. Doctora Leticia Calderón Chelius, y todavía hay algunos que dicen que este gobierno es igual o peor que los anteriores. Eso sí, es no tener vergüenza, doctora. No, no, pues no, tienen que decir algo, Vicente, pero mira, yo me voy a seguir en la línea de lo que dice Carla, porque creo que es muy acertado esto de que hay una parte simbólica, el mensaje simbólico, porque por mucho tiempo nuestro parámetro ha sido el salario. Incluso López Obrador, por la facilidad, por lo evidente, lo ha utilizado. Pero la verdad, Vicente, no es el salario. Lo que está alrededor de toda la, digamos, de todo el entramado que tiene que ver con una élite burocrática realmente de oro, ha tenido que ver con, obviamente, el salario en un primer piso. Pero de ahí, no solamente los beneficios directos, que pueden estar también asociados directamente a la productividad. Yo me acordé de un caso, y que lo usa el presidente en el caso de los otros presidentes, porque es también muy didáctico, es profundamente pedagógico. Los ubicamos, no puede haber alguien que no sepa quién es. Sin embargo, es de usos y costumbres, había sido de usos y costumbres, y legalmente aceptado, además, el hecho de que los funcionarios se podían jubilar fuera de tiempo de la edad. Muy adelantado. Yo me acuerdo mucho del caso de Gurría. Gurría fue secretario, bueno, tuvo un montón de cargos con Salinas de Gortari. Y después se fue a la OCDE, fue presidente de la OCDE durante mucho tiempo. Pero él se jubiló como a los 40 años, Vicente. A los 40 años de edad. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay alguna cláusula que permitió que donde él estaba trabajando en ese momento, aun cuando tenía un par de años trabajando ahí, le permitiera jubilarse. Y después, claro, a los tres días ya estaba trabajando en otra parte. Y de hecho, como te comento, se fue años a la OCDE para representar, no a México, porque ahí como presidente, pero además sí, atreviéndose a recetarnos una cantidad de, digamos, condiciones y reglas que México debería de seguir en la ortodoxia neoliberal. Entonces, a lo que voy es, es muy interesante oírlo, te digo, como muy fácil, como muy de ABC. Ah, es el presidente. Y ves cuánto ganaba y dices, híjole, bueno. Pero no se dejen guiar solo por eso. El asunto es que abajo de esta parte, y a mí me consta, Vicente, yo lo llegué a ver, esto de que gente que de repente renunciaba de un empleo, pero acordado, ¿eh? Legalmente cubierto, esa es la otra cosa. Todo esto no quiere decir que haya sido ilegal, sino que el entramado jurídico ha estado creado para permitir estas salidas para beneficio absolutamente abusivo, aun cuando no fuera ilegal. Entonces, gente que renuncia y el lunes ya está empleado de nuevo en el mismo puesto que a su vez había tenido antes, nada más que, haz de cuenta, incoluida el bono de despido y los 12 meses que le debían de no sé qué más. O sea, una parte que ahí es donde se tomaba el recurso extraordinario que, repito, y ahí es donde está lo difícil también de llegar al meollo del asunto. No necesariamente es que era ilegal. Y ahí es donde creo que nos obliga, nos permite meternos, habría que investigar a fondo cómo se fueron dando las últimas, digamos, jubilaciones en tiempo y en edad. ¿Por qué? Porque aquí hay una disputa mundial por el tema de las jubilaciones. La verdad es que hay un asunto muy delicado. Y sin embargo, tienes un país como México en que se puede jubilar un señor a los 40 años. ¿Por qué? Pues porque hay salidas legales que se lo permitieron. Y estoy hablando de lo que conozco, pero júralo que esto se debe de repetir. Tú mencionaste el caso del poder, de la Suprema Corte y el poder, las fiscalías y todo este entramado que es tremendo. Bueno, ahí ya es un pasadero también, no solamente de esos macrosalarios, sino de todo esto. ¿Y quién crea las leyes, Vicente? Dime quién ha construido ese andamiaje legal. Pues creo que a muchos nos queda claro, ¿no? ¿Quién? Pues los mismos que hoy se oponen al avance de la cuarta transformación, doctora. Así es, Vicente. Tal cual, o sea, generaron. Por eso te digo, es mucho más complejo de lo que vemos. No es una cosa de que, ah, llegaron y se sirvieron con la cuchara, gane. No, es legal. Estaban las leyes. Y por eso no les pueden desfincar cargos. No es así tan simple. Incluso, fíjate lo que voy a decir horrible, pero es verdad. El uso, hablábamos de Silvano hace rato, que pudo haber hecho de algunos recursos que su propio gobierno le permitió, seguramente estaba en la ley, ¿eh? Ni lo dudo. Porque el mismo presidente nos comentó hace cosa de un mes o menos de un mes cómo estaba esto de la partida secreta. Bueno, eso, aunque lo haya quitado ahora en la presidencia, no sé cómo funciona a nivel de los estados, no sé cómo se la juegan, porque ahí es como al final gente perversa como los Duarte, pero en este caso estoy pensando en César Duarte, pues decían, no, pues yo me compro un banco como gobernador que soy porque el recurso me lo... O sea, dándole la vuelta, ¿me entiendes? Y ahí es donde, aun cuando venga un nuevo gobierno y aun cuando hubiera la intención explícita de dirigirse, es difícil. ¿Por qué? Porque hay una cobertura que legalmente se ha utilizado también para hacer ese desfalto. Así es. Y déjenme poner, hablando de...